¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale jugadores! ¡No veo bien goles! ¡Para ser campeón! Eso, eso no se olvida Hoy no me llena de Chávez No hay ganas ¿Qué pasa? Ganamos, ganamos ¡Lada de campeón! ¡Lada de campeón! ¡Lada de campeón! ¡Lada de campeón! ¡Lada de campeón!